hola qué tal si usted desea participar en la rifa de los 2000 dólares solamente debe suscribirse a este canal y comentar yo quiero participar en la rifa el niño que lo ganaba alrededor de tres millones de dólares al año en tocorón el director ejecutivo chérez miroco explicó que los ingresos líderes criminales provenían de distintas fuentes entre ellos las vacunas que cobraba a la banda a los demás reclusos el líder del tren de aragua identificado como héctor guerrero flores y apodado el niño ganaba alrededor de 3 millones de dólares al año dentro del centro penitenciario de tocorón en el estado de aragua el director ejecutivo explicó que los ingresos líderes provenían de distintas fuentes entre ellos las vacunas en entrevista para el toque de diana en la romántica 88.9 señaló que tocorón se convirtió desde hace años en el centro de operaciones del tren de aragua cuyas operaciones de extorsión secuestros sicariatos robos y trata de personas han llegado hasta siete países de américa latina como perú chile ecuador y colombia explicó que el centro penitenciario era una especie de fortaleza para este grupo delictivo porque le permitía tener una capacidad de accionar sin ser molestado además de ser un lugar para reclutar y entrenar a nuevos miembros dijo que si bien tomar la toma de tocorón por parte de los funcionarios gubernamentales debilita el tren de aragua el niño guerrero el que se conoce su pradero tiene bastiones en otros lugares del país para establecer la dirección de la banda criminal el experto cree que el operativo se llevó a cabo en el centro penitenciario de tocorón es una estrategia de la administración de nicolás maduro para mostrarse fuerte contra el crimen de cara a las elecciones del dos mil veinticuatro